Hola, un 1 de septiembre de 1859, nuestro Sol nos recordó que es una estrella activa. Ese día se produjo una verdadera tormenta dentro del sistema solar interno. Nuestro Sol había lanzado una llamarada de la cual hasta el momento no se tenían registros de algo con tanta intensidad. Y justo ese día, el astrónomo Richard Carrington estaba observando el Sol, analizando las manchas solares, y estuvo justo en el momento indicado para poder observar por primera vez una de estas llamaradas y tener el primer registro astronómico de este hecho natural. Ese día, nuestro Sol, después de una seguidilla de gran actividad que se estuvo registrando a partir de la aparición de manchas solares en su superficie, lanzó una gran cantidad de material en lo que se llama una eyección de masa coronal. Una de las más potentes que alguna vez se han tomado registros. Estas partículas lanzadas por el Sol están cargadas eléctricamente y viajan a gran velocidad con gran energía. Tardaron cerca de 17 horas en recorrer la distancia que separa al Sol y a la Tierra. Y una vez que llegaron a nuestro planeta, interactuaron con nuestro campo magnético, este escudo que nos protege precisamente de estas partículas, produciendo un fenómeno natural que no se había podido observar en lugares de la Tierra más allá de los polos. Ese día fue tanta la energía con la cual impactó esta oleada de partículas en nuestra magnetósfera que las auroras boreales, típicamente observadas solamente en las regiones polares, pudieron observarse a las altitudes mucho más cercanas al Ecuador. Incluso hay registros que se pudieron observar en Roma, en Cuba e incluso en algunas zonas de Colombia. Fue tal la potencia de esta tormenta solar que incluso afectó al incipiente sistema de telégrafo, que era la forma de comunicación a distancia de la época, cortando varios de los sistemas de comunicación de ese momento. Para la fecha, los efectos de esta tormenta solar no fueron tan extremos debido a que no estábamos tan conectados a partir de este sistema u otros sistemas eléctricos. Sin embargo, si esto ocurriera el día de hoy, sería realmente catastrófico, porque estamos muy dependientes de sistemas electrónicos y de sistemas de comunicación. Las llamaradas solares o las tormentas solares producidas por esta seyección de masa coronal afectan a nuestro sistema de satélites. De hecho, existe toda una rama de estudio que lo que hacen es analizar el clima o el tiempo espacial asociado a los ciclos solares para poder prevenir cualquier daño a nuestro sistema de comunicación. Es por esto que hemos lanzado una gran cantidad de satélites que son verdaderos observatorios solares que están escudriñando el comportamiento de nuestro Sol a gran detalle. Y es por eso que podemos tener registros como los que vas a ver acá. Estos observatorios logran observar en detalle la superficie de nuestro Sol y medir y darnos información para poder analizar los ciclos solares. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, entre máximos y mínimos, que en realidad es un ciclo de 22. Pero entre cada 11 años se produce un máximo de actividad seguido de un mínimo de actividad. En este momento nos encontramos dentro de uno de los mínimos históricos de actividad solar. El Sol ha pasado mucho tiempo sin presentar mayor actividad y de hecho se han registrado una muy baja cantidad de manchas solares que es lo que nos sirve para poder entender el comportamiento del ciclo solar. Así que, ¿qué vemos acá esperando? ¿Cuándo será la próxima? Esto hace que sea esperable que de aquí a los próximos años el Sol empiece a aumentar su actividad superficial y por lo tanto nos pueda sorprender con alguna de estas eyecciones de masa coronal. Ojalá no tan intensa como la de esa vez porque como les comentaba, esta vez quizás somos un poquitito más vulnerables a ellas. Así que los dejo con esto, disfruten aquellos que tengan un día soleado y nos vemos pronto en MIMA en casa. Chao.